Sí, yo creo que a la gente hay que darle un poco de margen para que desarrolle lo que tenga que desarrollar y salga y entre y haga una vida normal y normalizar. Por fin, Blanca Suárez se ha decidido a normalizar su relación con Joel Bosquet. La pareja ya no se esconde y la actriz rebosa felicidad por los cuatro costados. Es verdad, es verdad, el amor engorda. Es como que te das a la buena vida. La joven está viviendo un gran momento y por eso no le pide mucho más a la vida. No es un sueño, son cosas que me gustaría que ocurrieran, una familia, pero esas cosas nunca es un buen momento. Más delgada se ha cortado la melena y ha posado así de sugerente como imagen de una campaña para una conocida marca de ropa de baño. Posar con poca ropa nunca es, para mí, muy cómodo. Y aunque parezca mentira, a la madrileña le da pudor posar con poca ropa. Todos estamos súper expuestos, estamos con muy poquita ropa y enseñando quizá incluso partes de nuestro cuerpo que no nos gusta del todo enseñar. Por exigencias del guión, Blanca se ha tenido que adelantar a la operación bikini de este verano. Que te ves en invierno, que es como, me veo fatal. Yo, mira, soy muy blanca de piel, súper blanca. Y hasta que me pongo morena pasa, y no es morena, es doradito. Y aunque confiesa haberlo hecho en su momento, es de las que ahora, cuando va a la playa, no se arriesga a hacer tobles, evitando así las miradas indiscretas. No, o sea, sí me atrevería, pero lo que pasa es que no quiero que me estén mirando. Claro, qué necesidad tienes. Bueno, yo he hecho tobles. Blanca ha querido mojarse sobre los papeles de Panamá, en los que nombres, como el de su amigo Pedro Almodóvar, se han visto salpicados. Me da mucha rabia, ¿no? Si te soy sincera, no sé muy bien cómo profundizar en este tema, porque ni soy experta ni nada parecido. O sea, yo espero que se solucione lo antes posible y que cada palo aguante su vela.